Hey Youtuber Tácticos, ¿cómo están? Bienvenidos a 350 FPS Airsoft por Internet. El día de hoy vamos a estrenar el gameplay de Hard Skulls, que fue un Milsim Trail organizado por TFK, Task Force Cranium. Sinceramente, hacer este capítulo fue tan maratónico como la jugada en la que está basada. Les explico de qué trato. Hay que recorrer un circuito de 4 kilómetros. Cada cierta distancia hay una prueba que hay que hacer. Un poquito al estilo de Top Shot, o a lo mejor de un Spartan Race, pero aquí hay un pequeño twist. Hay tangos. De hecho, te pueden caer en cualquier momento. Y es aquí donde todas las habilidades de Airsoft Air te sirven muchísimo. Es trabajo en equipo, es comunicación, es saber improvisar. Híjoles, la verdad que fue una experiencia impresionante. Hay tres roles. Uno es el de médico, otro es el del líder de escuadrón y otro más que es el de mula. Las municiones están topadas. Tú puedes traer, creo que mínimo tres cargadores, máximo seis. Y al principio de la jugada tienes alrededor de 300 BBs para repartir como tú quieras. Tú sabes si pones todo en un solo cargador, mitad y mitad, lo repartes entre seis cargadores. Pero estas 10 sesiones van a tener efecto durante el juego. El juego es contrarreloj. El equipo que haga menos tiempo es el que gana. Participamos cuatro equipos. Vino Black Wings de Colima, hubo dos escuadras de Marines. A ver, dale cinco minutos. Cuando nos suban a la colina nosotros subimos, ¿ok? Y mantenemos a distancia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Contacto, contacto. Levante esa réplica o te tiro. ¡Está afuera, está afuera! ¡Hay otro! Vámonos por allá atrás, ellos, y vamos a dejar que ellos mantén. ¿Tú no me avisas conmigo? ¿Dónde está? La perdimos, el médico. ¿Dónde está? No sé, güey. No, no, el enemigo. Voy por abajo. Está en aquella dirección. Vete la piedra, ten cuidado. Sí. A las doce de reno. ¡Aguanta, reno! ¿Tiene tiempo para desangrarse? Alec, no pierdas tus tres. Ve por él. Y jálalo por acá. Necesitamos eliminar todas las amenazas antes de que el Rui viva tiene cobertura. ¡Viva! 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 Hay que ubicarlos, güey. Vamos a tomar el terreno alto, güey. Y hacia abajo. ¿Sale? Sí. Cúbreme aquí. Sí. 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Retiro! El médico, ni cae, ni pedo, ya cayó. Ya no sirve hasta que le denemos todas las amenazas, güey. Perdimos ahí dos, güey. La neta jamás vivimos a ver ahí, güey. Ni pez. Hay que hablarse más. Saben que vamos, güey. No tiene sentido ir con este... Vamos seguros, güey. ¿Sabes? Háblense mucho. Fuera del camino, güey. Fuera del camino. Fuera del camino, güey. Fuera del camino. ¡Fuera del camino, güey! ¡Vamos! ¡Veo! ¡Veco! ¡Vamos! ¡Ven, Nico! ¡Ven acá! ¿Por ahí no va? ¡Dale! ¡Ven acá! ¡Gracias! 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 ¡Retrocedió! Tome el lago Tengo 4 Este es tu objetivo, tenemos que hacer individualmente 5 tiros a ese target, 5 tiros a ese target Recarga, ir a este árbol, ahí hay otro target, otros 5 tiros Cada uno Ok ¿Cuántos más? ¿Y el tiro? La bolsita 3 o 5 tiros ¿Tienen que ser consecutivos? Si Si falla uno vuelve a iniciar 5 ¿Correcto? 5 ¿Correcto? 4 5 6 5 ¿Vas? Freddy, tú ya sabes, vete del lado derecho, cuando sea posible, si no, pues nos cruzamos y ya, ¿sale? Yo no voy con Reno, estamos más o menos del mismo peso, cada quien lleva un HBT, le hacen, no es bueno que nos tinen, nos vamos por la izquierda, seguimos en el canal 4 y nos hablamos cuando sea necesario, señas, gritos, lo que sea, ya nos alcanza, ya saben, cuando se pueda del lado derecho, van del lado derecho, y no, pues sepan bien, no pasa nada. Si encuentran alguien de aquí, tienen que consumir el cargo, y ha debido a esa cobertura que es la más cercana. Dale, 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 cobertura, cobertura, señales. ¡Soy herido! ¡Jalo, jalo, jalo, jalo! ¡Sesto! Se rompió. Sí, agárralo del hombro, agárralo del hombro. ¡Álex, cubre! ¡Cubre, Álex! ¡No salen sus municiones! ¡Tírenle lo que puede pegar! ¡Listos! ¡Estoy listos! Cinco minutos, señores. ¿Es un segundo de hombro, eh? Sí, no, ya no puedo huir. ¿Tiene bajo? No. Ni solares, nada más. ¿Agua? ¿Diene agua? ¿Diene agua? ¿Diene agua también? No sé si tenga agua. ¿Dónde está el réplico cuando veamos corriendo y vomitando? Con el robo, ¿dónde está el otro trapo? Otra marca ¡Ah, todo bien más! Rojo, luz acá, lagartos y 5 buses, después 5 tiros para el target y el partido. Tira cámara. Cinco, freno, vamos, el último kilómetro, double time, abranse lo más posible. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Ah! ¡Seguad a la puta!